Siempre me he quedado con ese deseo de que me dedicaran a una canción. Sabiendo lo romántica que soy y el aprecio que tengo por la buena letra, por la buena música. Y en los años 70 y la música del ayer, era una música que salía del corazón, del alma. La gente escribía con sangre, no simplemente con tinta. Era con sangre, era diferente. Había cosas que uno no expresaba con un abrazo, con un beso, como tú dices, Marla. Pero la palabra lo decía todo. Y no solamente la forma en que se tocaba. Era simplemente ese cuadro, esa guitarra que te mordía la piel. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia. Si el ejército con conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica. Y rellene de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la literapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Ajiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Y quién no conoce un machete o la daga o el pejillo? Bien sea para talar un trillo o arreglar un mandulete. ¿Qué tal amigos de agiterapia? Walter Rivera desde Villalba, Puerto Rico. El tema de hoy, los 70. Los años 70, claro. Y todo lo que se implica para aquí en las personas que estamos sobre 60 y pico, ¿verdad? Bueno, yo me gradué de las escuelas superiores en el año 1972. Igual que Eva de A. Perdóname, cariño, perdóname. En el 1982. En el 82, tú te graduaste. Oye, igual que Juanca, más o menos por ahí. Bueno, ya en el 72, cuando tú te estabas graduando, la hija mía estaba en la escuela. Pero nada, ¿qué recordar? Un momento bonito en los años 70. De hecho, esa fue la época en que nosotros comenzamos a tocar, en bailecitos de marquesina. Bueno, yo tenía 17 años cuando yo me gradué de los años 70. Esa es la misma época en que nos graduamos de la escuela. Pero por ahí, más o menos. Vinieron a Puerto Rico una serie de cantantes. Extranjeros, claro. Extranjeros, muy buenos. Como aquel que le llamaba Nelson Net. El pequeño gigante. El pequeño gigante. Un hombre de baja estatura, pero con un bozarrón que aquello era increíble. Tenía una cancacita pegada por ahí en la radio. Maravillosa, muy bonita. Que se titulaba Si las Flores Pudieran Hablar. ¿Cómo cantar parte de esa canción? Pero déjame ver si yo me acuerdo para hacer algo aquí en el cuadro. Yo tocaba eso en guitarras eléctricas. Y tenía cuatro pedales. One Machine, Full Distortion. Pero aquello era otra cosa. Era rock. Nosotros tocábamos rock en español. Sé tanto que preciso. Hablando de esas palabras que sí, que no puedo esconder. Yo te escribí mil escartos y nada pasó. Vida, hoy te envío esas flores que corté de un jardín. Si las flores pudieran hablar, gritarían de amor. Si las flores pudieran decirte cuánto te puedo amar. Si las flores llevarán, gritarían de amor. Si las flores llevarán recados a los enamorados. Y más de la luz de la vida. Tante. 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 Y en el mundo. Más suerte que yo. Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despiertan en mí Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que viene a ti No comprendo por qué en la tarde Aunque las flores duerman, tú estás conmigo Soroma me lleva a ti Y en la noche silenciosa te escucho Al caminar te siento Y tu ausencia me quema como el sol de la mañana Pero todavía en la noche El murmurar y el canto de las aves al dormir Me dicen que las flores me hablan de tu amor Si las flores pudieran gritar Más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despiertan en mí Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hagan feliz Más suerte que yo te estoy pidiendo Y que me hagan feliz ¿Sabes que sí? Qué bonito era aquello Bueno, para el tiempo de Walter no cobraron unos 50 Cograban dos sesentavos y medio Sí Y porque hacía unos añitos de eso Mira, tú te acuerdas Ahora pues con la computadora es muy fácil Pero llevaban unos cajones Con todos los LPs que se iban a tocar Pues mira a ver si tienes ahí Entonces empezaban a buscar Para poder Tocar el disco Tiene uno de Rafael De los Ángeles Negros ¿Usted recuerda alguna canción De los Ángeles Negros o la compadre? ¿Cuál de ella? Y volveré Y vos, vos, dale esa Y esa es la que decía Esta noche la paso contigo Dale esa Sí, madre, hay muchos recuerdos, ¿verdad? Mañana me iré Amor mi Y triste estaré De ti Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Que la paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me iré Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo El sentirte El amor Es como la luna En el cielo Que te abraza Que te besa Y en cada reflejo Te demuestra Lo extraño Que es estar solo Soledad que te quema El alma De la partida De los besos De los recuerdos Que se pierden Y que no llegan Y que no llegan Los pasos En la noche Que se escuchan Y que arrastran Los misterios Del amor Que un día Se perdió Sin ninguna explicación Sin ningún porqué Tal vez mañana Yo también Amor mío Me iré Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo, todo Tu amor Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Oye Con una canción así Y las miradas Cruzándose Ya se sabía La joven Sabía que eso Era directo Para ella Esta noche La paso contigo Uy ¿Cómo? Es que las canciones Las canciones Que se escribían Para esa época Decían tanto Los mensajes Simplemente Le dedicabas la canción Y ahí estaba El mensaje Que tú no te atrevías A llevar Tú no te atrevías A decir Sí Tú no te atrevías A decírselo Pero Oye, me diga ¿Cuáles te dedicaban A ti? Mira cómo se sonríe Mira esa cara Cómo se sonríe Ella sonríe Magna No me da una contesta No me da una contesta A mí me dedicaron Adiós 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 Que te vaya bien Amor Amor Que te partan Un rayo Oye Te bate un tren Pues mira Siempre me he quedado Con ese deseo De que me dedicaran A una canción Sabiendo lo romántica Que soy Y el aprecio Que tengo Por la buena letra Por la buena música Y en los años 70 Y la música del ayer Era una música Que salía del corazón Del alma O sea La gente escribía Con sangre No simplemente con tinta Era con sangre Era diferente Había cosas que Que uno no expresaba Con un abrazo Con un beso Como tú dices Magna Pero la palabra Lo decía todo Y no solamente La forma en que se tocaba No era simplemente Ese cuadro Esa guitarra Que te mordía la piel Si pudieran Mis noches Hablarte Y logren decir Lo que he de sentir Que de cosas Irán a contar Cuantas otras Sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Que mis ojos Jamás añorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Vivir nuestro amor Que te quiero En cada momento De mi vida En cada herida Que se cierra O en cada partida Que te quiero Que te quiero Porque eres El verso sublime Que se queda En mi aliento La pluma La pluma Que no deja De escribir Una palabra de amor O aún te quiero Que te quiero Que te quiero Porque eres todo En mi vida Desde el primer momento Que mis ojos te miraron Y que tu boca Me sonrió Desde ese momento Yo te quiero Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi vida Hermoso Una vez Yo recuerdo una serenata Que le llevaron A mis hermanas Y era tan hermosa Esa que decía Mujer Abre tu ventana Para que escuches Mi voz Está cantando Con el permiso De Dios Y yo recuerdo Que mi papá Salió Con un perrillo Y dijo Que mujer Ni mujer Quiere terminar Todavía esa serenata Y eso Pobre muchachos Ni la huella se le Acogerse Acogerse Eso es la costumbre De los años Era muy familiar Eso Era muy familiar Pero no sería Como el caso De Toni Cuando llevó La parranda De que Realmente El sacar el perrillo Era para hacerlo correr O era para Guardar el perrillo En aquel entonces Era diferente En aquel entonces El señor Salió el perrillo Pero era para guardarlo Para que nosotros Entéramos Porque le encantó Y tanto y tanto La serenata Que queríamos Pero cuando dijeron Cogió un machete Nosotros Nosotros arrancamos A coger Y todavía Nos están esperando Oye Oye A través de agiterapia En ese barrio Deben estar Escucharán Este podcast Y se acordarán Oye Para allá Para los 70 Hubo un grupito Aquí Que fueron Dar una serenata Y dieron una cajera Por todo el barrio Ahora se van a acordar De Y quien no conoce Un machete O la daga O el pejillo Bien sea para talar un trillo O arreglar un mandulete Oye Oye Un pejillo Es otra cosa Porque cuando hablan De un pejillo Hablan de un machete Que ha sido Bien amorado No pero Está bien fino Y como que tú le decías A la dama Que también picaré Uno para aquella época Este Andaba siempre Bien perfumadito Yo me acuerdo Que uno se ponía Unos pinchecitos Aquí en la camisa Para que la camisa ¿Tú te acuerdas de eso? Para que La camisa quedara Pagadita aquí Y en el nido Y un pañuelito El catalítico Que uno se embajaba Compadre En el pelo Eso era bien Bien planchado Yo usaba Biltrum La cajita de De chicle Levantadita ahí Y siempre Un pañuelito Un pañuelo Bien doblado Bien dobladito Y planchadito Y perfumado Cosa de Yo usaba Aguaverba No había presupuesto Para nada más caro No se llamaba De jura y lasma Eso era cuando Te recortaban Qué tiempo Aquello Compadre Oye pero ya Estabas grandecito Ya para esa época Tú te enamorabas En serio Bueno Ya tiraba piedras Ya para los años 70 Ya yo tenía Mi hija mayor O sea que tú Usted fuiste temprano Empecé a pescar Desde Desde temprana edad Desde tempranito Bueno si para los años 70 Él tendría algunos 8 años Imagino yo Yo en el 68 Ya trabajaba en la En la Corco En el 68 De verdad Usted graduó hasta en el 74 72 72 Y ya yo en el 68 Trabajaba en la Corco Pero él lo enamoraron Con la cocina Oh si El tocino El olorcito a tocino Pero no me dejaban llegar Me enseñaban Tocino Pero nunca me dejaban Llegar al taller Que mal vamos Había un íbaro Había un íbaro Que Que vivía Cerquita de casa Y era Un íbaro Esto Enamoradito Entonces Él siempre Decía un poema Que decía Dicen que estoy Acusado Oye de la hija De Vicente Y que cuando está De frente Me quedo Casi en el embado Muchas veces Colorado Como un Tomate me pongo Y cuando Monto en el chongo Y me voy A despedir No encuentro Ni que decir Para decirle Adiós A ella La gente Dice que es bella Y yo pues Pues ni a ti Los lo niego Tendría que estar Ciego Para no ver Que esa doncella Tiene el brillo De una estrella Y el brillo De una potranca Desde los pies Hasta el anca Desde el anca La cabeza Es toita Toita Una belleza Que el alma Casi me arranca Creo que no hay En Salamanca Ni en Madrid Ni en Zaragoza Una estrella Más hermosa Para iluminar Mi bajanca Oiga la palabra Se me tranca Cuando veo Esa pichona Al frente Al frente De su persona No aguanto La carillera Aun con la temblequera Con miedo Le hablo Y le digo Vena yo me casaría Contigo Sin grimas Y sin temores Por ti serían Los suores Que dejaban En la agricultura Y en el jancho La ternura De seto A seto Estará Y yo Bajaré a la quebra Para llenar Los calabazos Y te meceré En mis brazos Bajo la lluvia Gipia Ella son Gí Hermana No me da Una contesta Se va Y apecha La cuesta Mientras Chola Mi boleto Es ahí Que mi Esqueleto Se pone Más sosegado Dicen Que estoy Atuzado Oye De la hija De Vicente Pero yo Sinceramente De ella Estoy Enamorado Oye Esa es tan chévere Estaba enamorado Estaba bien Amorado Porque la mujer Buscaba un hombre Trabajador Que luchara Por la familia Dijimos a los años 2016 A la mujer Le gusta el barro Oye Los otros días Yo le pregunté A una muchacha Ya de 16 años Que tú te fijas De un muchacho Tú sabes Lo que me dijo ¿Verdad? Me dijo Que tenga unos tenis caros Y si tiene un carro Nuevo Mejor Unos tenis Y es lamentable Pero yo le doy a ustedes La razón Hoy día Las muchachas se fijan En el carrito En los zapatos En la jerga Que el muchacho tiene Y ese chico trabajador Ese chico bueno Lo echan hacia el lado El humilde Que todavía existe Lo ignoran Y es lamentable Que la muchacha Haya perdido La visión La estética Y la ética Y entre eso Viene su moral Porque los muchachos Hoy en día Lo que quieren La muchacha Para pasar el rato Y la compran Con esa forma De ellos hablar Pero eso está En la familia Los padres deben Comenzar a contar Estas historias Que nosotros Hoy en día Estamos hablando Aquí De cómo se enamoraron Porque aunque el poema De Juan La diga pichona Porque a mi me dicen La palabra pichona Eso es Para mi una persona gorda ¿Verdad? Pero sin embargo Con esa Bueno Luego viene El enamoramiento romántico Este Cómico Que te hace sentir bien Y no te hace sentir mal Siempre hay Lo más positivo Y lo mejor Además de toda esa música También entró En Puerto Rico La música peruana Donde existen Aquellos falses peruanos ¿Verdad? 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 En su época También ¿Verdad? 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 Hoy esta canción te lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida, mi corazón amada Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Buena de Julio Jaramillo Oye esta canción te lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida, mi corazón amada Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Bueno esa época de los 70 se fue verdad Pero todavía guardamos esos recuerdos bonitos, románticos Y tuvimos aquí en Puerto Rico música de gran parte del mundo Que todavía atesoramos con nosotros Eso se quedó, todo lo bueno de acreedor del mundo Porque los puertorriqueños somos Y queremos que lo sepan a través de ajiterapia Nosotros somos una muestra del mundo entero Pero de lo mejor Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de canción entre poema y canción Entre tan de buena gana la ajiterapia de sal Para la revolución O sea, lo bueno de acreedor del mundo entero Y que la revolución es una muestra Y que la revolución es una muestra Y que la revolución es una muestra Y que la revolución es una muestra